Y en este momento, así como estás, visualiza como tu corazón envía las señales necesarias para activar tu plano de la vida. Visualiza como tu corazón está conectado a la tierra, como tu corazón está conectado hacia todos los seres que te rodean. Siente como tu corazón es el centro de tu propio universo. Siente como tu corazón. Siente como tu corazón. Conéctate con los pensamientos y las imágenes. Siente como tu corazón. Siente como tu corazón. Siente como tu corazón.